Este lunes, cañeros, cafetaleros y colonos llegaron de diversas manifestaciones hasta el centro de Jalapa y bloquearon la vialidad por algunos minutos para exigir el cumplimiento de pagos y obras pendientes. Integrantes del Consejo Regional del Café de Coatepec y productores cafetaleros de Huatusco se manifestaron en la Plaza Lerdo para exigir el cumplimiento de apoyos productivos que asciende a 400 millones de pesos. Bueno, pues las políticas actuales que están implementadas para el café no están funcionando. Queremos mejores políticas en beneficio del sector cafetalero a nivel nacional. Y cuarto es la propuesta de estas políticas públicas para el 2015, que sean mejores acordes a las necesidades de los campesinos. Lo que se está detectando es un total abandono al campo mexicano y en específico al campo veracruzano. Trabajadores del Ingenio San Gabriel de Cozamaluapan llegaron hasta el centro de la ciudad para solicitar audiencia con el gobernador Javier Duarte de Ochoa y solicitarle apoyo económico para concluir la construcción de dos áreas del ingenio. Que nos apoyen con la reactivación, que nos sigan apoyando con los materiales para tener sabra y poder elaborar en este ciclo de sabra 2014-2015, dejar de ser una carga para el gobierno y que el futuro de Cozamaluapan se vea ahora sí con el esfuerzo de cada uno de los obreros, de los productores de caña, de toda la gente que directa o indirectamente aportamos algo para ello. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Habitantes de Mizantla, Teocelo, San Andrés Lalneguayocan y Chiconquiaco bloquearon la vialidad en la calle Enríquez como forma de protesta por el incumplimiento de apoyos de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. ¡Todos, todos, todos! ¡Queremos solución! El año pasado los apoyos sociales de cemento para peso firme, con lámina, con lámina para el techo seguro, la vivienda y CEDESOL, perdón, CEDARPA, desde este año quedó para cubrir en mayo, en mayo los proyectos productivos. No ha habido respuesta. Hablamos de Chiconquiaco, hablamos de Las Vigas, de Acajete, de Jilutepec, de Tiocielo, de Guayocan. ¡Queremos solución! ¡Gracias!